Nuestra invitada de hoy se enfrenta todos los días, desde hace años, a organizaciones poderosas, a personajes siniestros, a gente sin escrúpulos. Su única idea es la justicia y su única arma es la palabra. Y esa lucha es parte de una historia familiar de valor, de inteligencia y de generosidad que hoy nos va a contar. Las suyas son palabras mayores. Jessica Hoyos, abogada del colectivo Abogados José Alvear Restrepo, bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar acá para conversar contigo. Yo feliz de tenerte porque, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Para empezar vamos a dar un poquito de contexto a los que nos estén escuchando. Porque resulta que en el año 2008, entre candidatos de todo el planeta, la central sindical de los Estados Unidos te otorgó el que es tal vez el premio internacional más importante para los defensores de los derechos humanos en las luchas sindicales. Y tú lo recogiste de una forma muy especial. Lo hiciste en nombre de los más de 2.700 sindicalistas que han sido asesinados en Colombia. Pero el jurado te seleccionó concretamente por ser la líder y fundadora del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Concretamente por tu lucha en el esclarecimiento del asesinato de tu padre. Al recibir este premio, me embarga la esperanza viva de saber que contamos con ustedes. El Estado colombiano no reconoce su responsabilidad en violación de derechos humanos y la impunidad que la favorece. El ejército nos dispara. Privilegia a los perpetradores de los más graves crímenes contra la humanidad y a cambio, despreza y vilipendia a las víctimas, a sus familiares y por supuesto, a las legítimas aspiraciones de construir una Colombia nueva por la que trabajamos con Frenesí millones de colombianas y colombianos. Tengan el firme convencimiento que su apoyo e incondicional respaldo nos permite mantenernos en Colombia realizando nuestro trabajo pese a las difíciles condiciones en que ejercitamos el derecho a defender los derechos humanos y sindicales. El Estado persigue con saña a las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos con el fin de acallar nuestras voces de denuncia e incluso utiliza sus agencias de inteligencia para realizar acciones contra nosotros y nuestras familias. En Colombia, el derecho a sindicalizarse muchas veces se paga con la muerte. De hecho, en los últimos siete años, 506 sindicalistas han sido asesinados siendo el país del mundo donde más sindicalistas son víctimas de homicidio. Esto demuestra una política antisindical de Estado. Actualmente, está siendo enjuiciado el exdirector del Departamento de Seguridad DAS Jorge Noguera Cotes, acusado de entregar a los paramilitares una lista de sindicalistas, varios de los cuales fueron asesinados. Mi país también tiene una de las tasas más bajas de trabajadores sindicalizados, pues no llega al 5% de la población económicamente activa. Me acompañan en este día mi madre y mi hermana, que también son mis compañeras de ideales y de lucha. Pido que por favor estén de pie. Igualmente están conmigo dirigentes sindicales colombianos y el presidente del colectivo de abogados, un destacado defensor de derechos humanos. Acabamos de empezar y ya nos hemos quedado sin palabras. Cuéntanos quién era tu padre y cómo inspiró tu lucha. Bueno, pues mi padre principalmente, pues era mi padre. Era un ser humano que se dedicó a la lucha de la defensa del derecho al trabajo digno y sobre todo a la lucha de la construcción de democracia. Es así como él trabaja para la FIPAS, que era la Federación Internacional de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, y llegó a ser el responsable de Educación de América Latina y de países de América Central. Luego él trabajó con la Federación Internacional de Mineros y siendo como el responsable de esa organización sindical en ese sector, en diferentes lugares de América Latina. En nuestro pueblo, mi papá desarrolló una amplia labor con sindicatos, organizaciones estudiantiles y de mujeres para reivindicar sus derechos, labor por la que adquirió reconocimiento y cariño de las personas. Mi papá era un hombre alegre, generoso. Nos enseñó su ternura, su amor y la solidaridad con la gente. Él me enseñó la responsabilidad humana de luchar en contra de la injusticia. Desde niña fui testigo de allanamientos a la casa por la fuerza pública, de amenazas a mi papá. Recibimos llamadas, sufragios, coronas fúnebres, persecuciones. Por eso aprendí que la actividad sindical en Colombia es peligrosa. Desde pequeña yo ya empecé a escuchar y a ver cómo mi papá y mi mamá lloraban, porque sus compañeros los empezaban a asesinar. No se justifica que en estos momentos, cuando nosotros también en Colombia estamos buscando las negociaciones y los diálogos por la paz, hayan grupos paramilitares interesados en boycotear esa paz para la dejada de la muerte. Sin embargo, éramos felices hasta la noche del 3 de marzo de 2001, cuando dos sicarios, confesos paramilitares, dispararon repetidamente en la cara de mi papá hasta asesinarla. Mi madre y mi hermana de tan solo 14 años lo encontraron en el suelo, con la sangre corriendo por su cuerpo, ya sin su risa, sin sus sueños, sin el beso y el abrazo para darnos. Pues llegué acá a la casa, cuando entré salieron a la puerta mis tías, mi abuelita, mi mamá, todo el mundo lloraba, pero yo estaba tranquila, pues estaba angustiada, pero estaba tranquila, porque mi papá estaba bien. Y entré al cuarto y mi hermana llorando me abrazó y me gritó, nos quitaron a mi papá. Y yo, no, pero tranquila, y ella, no, nos quitaron a mi papá. Y ahí fue cuando yo me enteré que mi papá estaba mal. Pues como padre siempre, en los momentos en que estaba, a veces no estaba por sus viajes, estuvo pues muy presente, siendo pues para mí en particular un ejemplo, un ejemplo de además de superación también, de lectura, de compromiso con la gente, y sobre todo de sensibilidad. A él no le gustaba realmente militar en partidos, y no le gustaba militar en partidos por la historia de Colombia, en donde muchas veces por ser de un partido, no se escuchan las ideas, sino que tal vez se rechazan ideas importantes por ser de uno u otro partido político. Pero él creyó en la posibilidad de construir un país en paz. Y entonces él por eso entró a militar a la Unión Patriótica. No siendo un dirigente grande de la Unión Patriótica, pues destacado de la Unión Patriótica, más bien ese cargo lo ocupó mi madre, quien también es sindicalista, y quien también hizo parte de la Unión Patriótica. Y bueno, ellos juntos acompañaban a los dirigentes sindicales, pero también a los dirigentes de la Unión Patriótica, como Manuel Cepeda, José Antequera, Bernardo Jaramillo, ellos llegaban a la casa, y de ahí hacían el recorrido por el Soma Paz. Pero muy creyente, muy creyente, en poder construir un país en paz. Pues siempre defendió que era posible expresar las ideas, era posible expresar tal vez la oposición a sistemas injustos, sin la necesidad de utilizar las armas. Este crimen de juzgar y odios es un crimen de Estado, dado que vincula a responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, de miembros de la Policía Nacional, y de miembros de la Estructura Paramilitar, de bloques sur de Casanare, al mando de Martín Llanos, que para la época se contrataron a una escrita a la Sorte de Defensa de la Unión Patriótica. ¿A tu padre lo mataron como parte del exterminio de la Unión Patriótica, o fue por otras luchas sindicales? Lo que pasa es que en Colombia no se puede ver esto de manera aislada o separada. Precisamente el conflicto interno en Colombia es muy complejo. Y aquí se ha estigmatizado y se ha construido en Colombia como enemigo interno a todo aquel que se opone al sistema predominante, a todo aquel que critica y rechaza determinadas formas. Entonces, los sindicalistas es un sector organizado al cual se le ha construido como el enemigo interno. Y lo dicen los manuales del Ejército. Y lo dicen cuando señalan que un objetivo claro es infiltrar, por ejemplo, al sindicalismo. Espera un momento. ¿Los manuales del Ejército consideran a los sindicalistas como enemigo interno? Bueno, sí. Arrastran eso que viene desde los 60. ¿Y por qué me atrevo a afirmar de que sigue vigente? Pues porque este año la revista Semana publica cómo el Ejército sigue teniendo carpetas abiertas de este año, de este año, del año pasado para hacer inteligencia a determinadas personas consideradas como blancos. ¿Y quiénes son? Sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas que develan actos como corrupción dentro del Ejército Nacional, que se atreven a denunciar. Es decir, los mismos blancos que tenía el DAS, pero los mismos blancos que tenía la Brigada 20 y entre otras por eso tienen que acabar la Brigada 20 de Colombia. Un poco para que se entiendan ese contexto internacional, después de la Segunda Guerra Mundial hay algo que llaman la Guerra Fría. Y entonces estaban estos dos bloques de poder, Estados Unidos por un lado y la entonces Unión Soviética, en ese entonces sí existía. Hace poco María Fernanda Cabal la mencionó y pues esa ya no existió hace muchos años. Es bueno aclararlo. Pero en los 60 sí existía. Entonces eran los dos bloques. Y entonces el uno que le llamaban pues los comunistas y los capitalistas. Y en eso empezó a surgir una teoría del enemigo interno. Y es que el enemigo ya no estaba afuera, o sea, en otro país, ya no había que combatir al otro país, sino que el enemigo estaba dentro del propio país. El Plan Cóndor, por ejemplo, en los años 70 y 80 se creaba un manual que se dicta sobre todo en las escuelas de formación de los militares. Cuando uno ve el manual, es idéntico, tiene el mismo nombre, en Argentina, en Guatemala y en Colombia. Al menos vi esos tres. Seguramente existe en otros países. No lo puedo decir porque no lo vi, pero vi ese manual. Y entonces el manual decía que había que infiltrar a los estudiantes, a las organizaciones sindicales, a todos los sectores que se organizaran. Porque en esta construcción de enemigo interno, que en Colombia además se dio muy fácil, porque Colombia es un país muy católico, entonces los que no están conmigo están en contra mí. Y entonces se empieza a dividir a la población civil, no como sujetos de derecho, que se tiene que proteger respetando lo que piensa y lo que opine. Entonces el que no está conmigo está en contra mí. Y entonces se empieza a generar todo el tema de la construcción del enemigo interno. Es la formación que empiezan a recibir todos los militares. Y por eso la Brigada Vente es una brigada que existía en Bogotá, pero su misión principal era hacer inteligencia en todo el país. No solo les hacía inteligencia, sino que a varios miembros de la Brigada Vente terminaron con sanciones penales por graves crímenes de derechos humanos, como desapariciones forzadas, como torturas y ejecuciones extrajudiciales. Llegó tal punto la situación tan grave que cerraron la Brigada Vente. Hoy, en el momento en que estamos, una de las exigencias que hacemos los defensores de derechos humanos es que tenemos que conocer esos archivos de la Brigada Vente. Y entonces se supone que acaban la Brigada Vente, pero lo que descubrimos después con el DAS, el DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad. Eso dependía directamente de presidencia. Y, pues, es un organismo estratégico para garantizar la seguridad interna del país. Y entonces, ¿qué se descubrió? Y es que habían miles y miles de folios y carpetas en donde tenían, y así lo decía, blanco legítimo, a defensores de derechos humanos, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas, a organizaciones sindicales. Pero vamos más allá que de otras cosas terribles que hizo el DAS. Quiero citarles solo tres ejemplos. Uno de ellos, la persecución aterradora que le hicieron al colectivo de abogados José Alvea Restreta. Entonces, hay varios abogados y abogadas. Alirio Uribe Muñoz, un destacado defensor de derechos humanos de Colombia, quien también ganó pues uno de los premios más importantes en defensa de derechos humanos y bueno, que se ha destacado históricamente. A él no solo le revisaron absolutamente todo, sino que contrataron agentes del DAS pagados con impuestos públicos para que hiciera vigilancia permanente al frente de su casa todo el día. Y entonces aparecen fotografías de sus familiares, de sus hijos menores de edad y lo más grave tenían copias de la llave de la casa de Alirio Uribe y entraban a su casa a revisar absolutamente todo. Entonces, esto realmente es muy grave. Pero desde el DAS enviaron una muñeca simulando descuartizada, pintada con esmalte en las partes íntimas, a la abogada y en ese entonces presidenta al colectivo de abogados Soraya Gutiérrez, amenazarla, a decirle que tenía una familia muy bonita que la cuidara. Su hija era muy pequeña en ese entonces y frente a la periodista Claudia Julieta Duque. Durante casi cinco años, un grupo conocido como el G3, investigadores y funcionarios del DAS, el aparato de inteligencia del gobierno, hizo todo lo posible por silenciar a la periodista Claudia Julieta Duque para que se alejara y no investigara nada sobre el asesinato de Jaime Garzón. Pido a las autoridades que investiguen y profundicen para que de verdad se erradique esto, de lo cual yo formé parte que hoy en día pido perdón al país por todo el daño que pudimos haber hecho. Entonces, esto que ocurrió con el DAS es terrible. Acabaron el DAS pero no es la solución porque entonces ya me remito a lo que pasó en este año 2020. En el año 2020, después de la firma de un acuerdo de paz en donde se supone que vamos a transformar todo esto, pues encontramos que nuevamente hay carpetas de seguimientos totales a todo aquel que critica algunas políticas públicas de este gobierno que terminan afectando a los derechos humanos. Es decir, esa construcción de enemigo interno sigue en Colombia. Y tenemos una cultura del militarismo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo creo que es muy importante que desde Colombia cambiemos el chip. No es que queramos acabar los militares. Un ejército nacional se necesita y en Colombia necesitamos un ejército nacional. Pero los ejércitos nacionales están concebidos para defender la soberanía de los países, no para atender los conflictos sociales que se presentan en el país. Lo que pasa es que, claro, con esta historia tan larga de conflicto interno armado, pues se terminó desdibujando el rol y papel fundamental del ejército nacional. ¿Cómo lo es, por ejemplo, que hoy en día es normal y la gente cree que es normal que un conflicto laboral lo termine atendiendo y respondiendo el ejército nacional? Y pues es terrible. Esto es afectación de derechos muy graves. Entonces, yo lo que creo es que sí tenemos que dar un paso para entender que primero no deberíamos de tener un presupuesto tan alto para la guerra y sobre todo teniendo en cuenta que se firmó un acuerdo de paz, que tenemos que invertir en educación y en educación pública. La propuesta en última del Centro Democrático es que quieren privatizar la educación y por eso están atacando tan fuertemente a FECODE, que es una organización que defiende la educación pública. Entonces, esa inversión de la guerra tiene que ir para educación, pero tiene que ir para salud. en este contexto de pandemia, hoy más que nunca los colombianos y las colombianas creo que pudimos ver el daño que hizo la reforma de la ley 100, entre otras propuestas por el expresidente Álvaro Uribe, que afectó completamente nuestro derecho a la salud. La salud ya no se ve como un derecho, es una mercancía. Quien tiene plata tiene acceso a la salud, quien no está en condiciones totalmente indignas y degradantes. La salud es un derecho fundamental. Entonces, claro que tenemos que cambiar eso y tenemos que cambiar entre otras porque a nivel de institución en el Ejército Nacional internamente el grado de corrupción es muy grande. O sea, estos presupuestos tan grandes están permitidos también en que interiormente haya corrupción muy grande y finalmente el discurso de la guerra crea terror en la población y si tú tienes a una población que no piensa sino que al contrario está llena de miedo y con mucho terror, pues terminas votando por esas propuestas que siguen siendo totalmente guerreristas y la captura corporativa del Estado que hay actualmente por grandes empresas y grandes multinacionales. Entonces, sí, obviamente necesitan de todo este aparato, de toda esta fuerza y lo están haciendo en contra de la gente. Hoy en día, entonces, si hay una protesta, pues sacan a el ESMAD que está con un presupuesto grandísimo pero también militarizan en las regiones del país con el Ejército para intentar controlar algo que es conflicto social, que no tiene que controlarse a través del Ejército. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. ¿Y cómo haces para sobrellevar esa presión brutal que debe ser trabajar bajo amenazas y bajo poderes que en un momento dado han sido responsables de la muerte de miles y miles de personas? Esa pregunta, cuando me la hacen siempre la pienso y digo, uy, a veces uno ¿cómo hace? No es fácil, pero yo lo sobrellevo en el ejemplo de las víctimas de Colombia. O sea, Colombia es un país que en todas partes hay muchísimas víctimas y muchísimas víctimas valerosas y valientes y resilientes que acá no se muestran, que no se ven y yo creo que muchas de ellas son realmente las verdaderas heroínas de este país. O sea, madres a quienes les han desaparecido a sus hijos y que a pesar de todo siguen ostinadas como cuando uno camina en contra de una tormenta, un viento gigante que te quiere arrastrar. Mujeres que han quedado viudas porque les han asesinado a sus esposos por simplemente pensar diferente que quedan con hijos, que quedan con hijas y a pesar de todas las dificultades salen adelante, pues como mi madre asesinaron a mi papá y a pesar de todo pues con el dolor, con todo lo que implica la pérdida pues de un ser querido pues le ponen la cara a la vida y siguen adelante. Entonces yo creo que ese es mi principal aliento para continuar todos los días y pues el ejemplo de los defensores y defensoras de derechos humanos del colectivo, principalmente el colectivo y de las otras organizaciones cercanas con las que trabajamos. Pues cuando uno descubre cosas como lo que hizo el DAS pues es muy fácil tomar la opción también de no seguir pues ¿por qué? No tiene sentido uno arriesgar a toda su familia por esto y sin embargo a pesar de todo pues el que continúen, el que sigan, todos estos defensores y defensoras de derechos humanos es lo que me motiva a seguir y resistir. ¿no produce todo eso un sentimiento de impunidad brutal y especialmente si a eso le sumamos la impunidad que hay con la justicia militar? Pues en Colombia la impunidad efectivamente es altísima y sobre todo en graves violaciones de derechos humanos o sea estamos hablando de impunidad de casi un 100% frente a los determinadores de los crímenes. Es muy difícil enfrentarse a uno e intentar buscar verdad, intentar buscar justicia en un contexto donde por ejemplo el actual fiscal general de la nación pues realmente no tiene una política de investigar los crímenes de derechos humanos sino que al contrario pues hay un silencio total, omisivo, permisivo cuando hablamos por ejemplo de todas las masacres que han ocurrido en tan solo este año en el país. Cuando vemos la Defensoría del Pueblo pues también eligieron a una persona que no estaba capacitada para este cargo pero hay todavía funcionarios públicos muy muy comprometidos y muy entregados. Entonces al interior de la fiscalía yo quiero rescatar que hay algunos fiscales de la unidad por ejemplo Nacional de Derechos Humanos que de verdad tienen compromiso total con la defensa de derechos humanos. Incluso muchos de ellos cuando se comprometen e intentan investigar y llegar a esos determinadores de los crímenes pues terminan siendo víctimas de la impunidad porque los trasladan o les quitan el proceso o empiezan a aparecer todas esas maniobras para tejer la impunidad que existe en el país. Por eso muchos de los que hoy están en el poder que están sentados en el Congreso pues pueden decir que a ellos no los señalen de haber cometido crímenes o haber sido cómplices de crímenes porque no tienen ninguna investigación abierta y lo que pasa es que acá se cruza un montón de hilos que logran encubirlos y principalmente a esos determinadores y cuando finalmente se logra justicia pues también hay un silencio total de estas personas unos pactos de silencio muy fuertes muy difíciles de romper que hoy les permite estar muy bien o sea mira lo que pasó con la famosa parapolítica varios congresistas que terminan condenados porque se pudo probar por parte de la Corte Suprema de Justicia en su momento que es un trabajo fabuloso y entonces son condenados van a la cárcel pagan algunos años y hoy están libres varios de estas personas disfrutando de sus haciendas haciendo todos sus negocios y demás que esto está bien o sea yo no digo que una persona que haya ido a la cárcel después no pueda tener otra oportunidad pero nunca por ejemplo le contaron la verdad a las víctimas de cómo fue y cómo hicieron todos esos acuerdos y quiénes más estuvieron detrás uno lo que quiere es entender y saber el por qué para que esto no vuelva a pasar cuando yo digo exijo justicia en el crimen de mi padre lo hago no por venganza lo hago porque yo no quiero que ninguna otra persona viva lo que pues yo viví y muchos jóvenes y muchas jóvenes que hacemos parte de hijos por ejemplo vivimos cuando nos dicen bueno van a perdonar la gran pregunta es ¿a quiénes perdonamos? porque acá falta verdad la mayoría de víctimas no saben quiénes fueron sus victimarios entonces ¿a quién perdonan? entonces creo que antes de hablar de perdón tenemos que hablar de verdad de conocer qué fue lo que pasó las políticas sistemáticas de los diferentes crímenes que se cometieron en el país cuando sepamos la verdad de cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables ahí sí podemos hablar de perdón yo creo que podemos acudir a la Corte Penal Internacional o sea eso es un mecanismo de una puerta que todavía está abierta que en Colombia no se ha cerrado el caso que al contrario la Corte está muy pendiente y está haciendo un seguimiento muy de cerca y que yo creo que va a pasar si nosotros no creyéramos en ese organismo internacional pues no estaríamos haciendo esfuerzos para llenarlo de información yo sé que a veces es muy cansón porque termina siendo decepcionante o sea desde varios años contar la situación del país que haya la firma del Acuerdo de Paz que es muy esperanzador y ver en estos momentos cómo empieza a desboronarse y a caerse como esas esperanzas pues eso a cualquiera puede desilusionar y decir no sigo pero resulta que es que tenemos que seguir sí o sí porque es que la gente en las comunidades y en los territorios que está luchando por ejemplo en contra las multinacionales que está dañando los territorios pues a ellos les toca sí o sí porque es su vida porque es su territorio porque si los desplazan de ahí no tienen otra opción entonces si ellos siguen pues nosotros tenemos que seguir encontrando todos los mecanismos que haya y tenemos que creer porque porque lo último que se pierde es la esperanza y tenemos que creer y tenemos que insistir y si no nos abren una puerta pues toquemos la otra puerta pero tenemos que creer tenemos que creer que sí se puede transformar que sí se puede cambiar porque si no lo creemos pues no lo hacemos y simplemente nos dejamos de hacer las cosas y nos rendimos y por la gente que está en los territorios tenemos que creer entonces tenemos que al menos alzar la voz y contarle a la gente esto que está pasando tenemos que hacer esto se resume en la frase más pronunciada por los sindicalistas y activistas del mundo entero una que Jorge Darío Hoyos Franco le enseñó muy bien a su hija Jessica la unión hace la fuerza muchísimas gracias Jessica por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias Pablo por esta linda invitación y esta oportunidad no va a ser la única vez estás invitada para venir muchísimas veces hasta siempre claro que sí convoco en este escenario a la lucha de todas las organizaciones sociales colombianas al movimiento sindical a los pueblos indígenas a las organizaciones campesinas y populares a las comunidades afrodescendientes a todas las mujeres y hombres que se niegan a aceptar las exclusiones y la injusticia que no renuncian al derecho a ser constructores de un país decente basado en principios humanistas finalmente reitero mis infinitos agradecimientos a todos ustedes ustedes multiplican nuestro vigor y nuestro compromiso ustedes alimentan nuestras voces que reclamarán sin cansancio verdad y justicia ustedes son energía de nuestros puños sus gestos y acciones de respaldo nos animan a continuar nuestro caminar por los difíciles senderos que nos llevarán a mejores y dignos destinos gracias a ustedes por ser multiplicadores de nuestra memoria de nuestras voces de esperanzas y de sueños aplausos gracias aplausos